bueno amigos entonces estamos aquí con otro vídeo más aquí tenemos a don macario y el tomás macario él es el que también es lo vamos a llegar a entender y a comprender él porque es una persona ya bastante mayor ya tiene 90 años y usted va a 90 ya tiene 90 o no se va yo voy a conocer 90 verdad si en este junio va a cumplir 90 entra 91 ok bueno el tema de hoy es que muchas personas han criticado como le dijo tomás que han dedicado a su hijo porque creen que su hijo es malo que lo trata mal como dijo ese día que le cobra la comida que lo pone a trabajar eso es menta eso es verdad o mentira mentira es mentira porque quiere decir que quiere decir que quiere decir que su hijo lo trata bien y todo eso ya lo creo porque yo no no me voy a cosas en las voces de él o que él que diga de mí no como tanto que él y tanto que yo también yo también yo lo amo porque es mi hijo porque yo me dirigí por acá de venir en este campo igual claro mire pues este año ah yo grande ya casi como 5 años así como de 5 a 6 años sí por así sí ya tengo un ratito ya estoy por acá de 5 a 6 años porque la gente dice que tal vez su hijo tal vez su hijo tal vez le pone a hacer cosas que no tiene que hacer va entonces yo creo que verdad que no no es para que yo voy a decir que no aunque alguien que no quiere que yo corte un palo así en vez que me da no se que pues quiere cortar un palito a ver que le digo a él yo le voy a picar no digo yo no digo yo se puede dar la mano digo yo puede cortar la mano si peor no sale y somos pobres peor no sale a nosotros y así pa estamos caminando o sea que usted quiere hacer algo por ejemplo cortar un palo hacer leña y todo pero su hijo le dice que no que me obliga no ah que voy a decir ajá él no me obliga en que hace poquito allí era en tierra había una ramazón grande allí seco está yo le como yo le tengo que comunicar con él porque así francamente no nomás solo me voy a hacerle las cosas no tengo que comunicar entonces él me dice déjala ahí papá déjala yo no quiero que pase una cosa se va a trozar y peorzar y peorzar y me friegan si somos pobres de donde podremos tener más entonces puede y es cierto y acortándose él que vamos a hacer yo nada más para cortar un palito así tengo que tocar así y ahí le doy pero como él no me autoriza nada pues gracias a Dios así estamos ok si porque mire le hago esta pregunta porque muchas personas me han dicho anda a hablar con el señor porque queremos saber porque ha perdido bastante beneficio don Francisco desde ese día que usted dijo de que ah es que yo tengo que yo saco agua porque tengo que pagar mi comida o sea con eso con esa palabra significa para muchas personas de que usted tiene que hacer algo por ejemplo sacar agua hacerle ella cualquier cosa para usted ganarse la comida como quien dice si no haces algo pues no comes entonces a eso se refiere la gente entiendes pero es al revés están las cosas porque por lo menos uno una vez que puede hacer una cosa lo hace uno con corazón no no es que porque obliga que ha habido las cosas a usted le gusta sacar agua entonces si es lo único no no pero él no me obliga ok él no me obliga ese es nada más mi criterio mi su voluntad para sacar el santo y por qué y por qué ese día se le salió el decirme así que tengo que pagar mi comida ¿por qué? yo le cuento eso la equivocación siempre se une se va a unir ya después ya resulta para adelante después dice usted que la fregué es nada más se ponen como dijo uno pone el cabecero no ok bueno entonces ya tenemos claro este tema está claro aquí entonces que todo está bien sí que si se da cuenta pues don chico cuida bastante de su papá no lo trata mal no él es mayor no ok ahora hablemos del tema sí ese tema de que estaban limpiando allá adentro las patojas dice que ellos vinieron le pidieron permiso a usted aquí para limpiar su cuarto después ellas volvieron a regresar a limpiar y que tal vez a usted se sintió incómoda y que tal vez le sacaran todas sus cosas de ahí es verdad eso pues no pues a mí no o no se recuerda no me recuerde si yo lo saqué los policías no se acuerda lo saqué en mis cuentas afuera ya no se acuerda papá ya no se acuerda ya no se acuerda ok ajá cuando ellas vinieron pidieron permiso y se fueron si cuando después fue cuando vinieron y entran pues cuando usted me dijo que solo vieron entrar pero eso no hay problema para eso no es una cosa grande lo que es ah ok bueno a colocar es una como le hiciera yo es una una razón y un vavor que me hicieron también tal vez que no veo como realmente que él no alcanza a ver entonces él se me hicieron gran caridad por eso por eso acaba de decir él que después comenzó a juntar sus cuentas en otra vuelta el huevo vaya y esas cosas que tiene ahí usted le gusta tener esa gallinita ahí que ponga sus huevos pues mire yo mire yo le voy a decir una cosa porque es que por lo menos usted verdad que tengo una cosa así y de repente se llega de venirse a tenerse en esa posadita y si por casualía sabe es que son niritas de los animalitos de los gallinos verdad tiene que conformarse si usted está ahí y como hay campo entonces uno se puede a dormirse y aparte están los animalitos también no molestan nada pero usted está de acuerdo que estén esos pollitos ahí ah si no le molesta para nada no molesta nada los animalitos ah ok estamos bien todos yo le voy a decir yo le voy a decir a que que nos saquen ahí no ah ok estamos bien todos primero que ahí están colocando sus señoritas y no están molestando nada ahora que que por lo menos como digo la basurita y una cosa es así ya lo vio que se quedó limpio pues si lo voy a mantener yo limpio que había adentro dijeron caca de que de 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 porque tenía usted esa cosita como que dije que era que excremento de de vaca había abajo ah es por los zancú papayito ah es por los zancú cosas de los zancú fregando ah por eso no nos gustó que la gente o sea que o sea que usted tenía ese excremento abajo de la cama si y usted le prende juego para que para que para que y por eso y por eso que tal vez al final a usted no le gustó que se lo sacara porque lo volvió metiendo otra vez o sea que usted pensamos que era basura también todo todo y como estábamos haciendo las hojas los jalaba y nosotros como lo íbamos a apartar ahí no después le hicieron que ya no mantenga la sección ahí adentro ah ok bueno ahora esta la está ahí en el sol resumamos así por Cristo Don Tomás tenía sus cosas dentro ustedes ya saben esa basura que ustedes le llaman que ustedes vieron ahí ese excremento como dijeron ellas ellas limpiaron todo pero no se percataron de que ese excremento popó de vaca que tienen que tenía ahí le servía para hacer humo en la noche para que los zancudos se vayan para que se ahuyentaran porque aquí hay muchos zancudos es verdad tiene razón él porque mi papá y bueno hasta hasta yo en este momento cuando no hay aután me voy rápido a la parcela a buscar un pedazo de caca de vaca le voy a decir caca porque excremento se oye muy ejecutivo ok un pedazo de caca de vaca y yo le prendía juego es verdad y hacía mucho humo que los zancudos lo que hacían es irse o en otras palabras el popó de vaca también pero más rico se oye caca de vaca para las caras más rico ok entonces por esa razón aquí don don este tomás tal vez tal vez le voy a decir a los chicos que porque esa patoja vivieron aquí me sacaron mis cosas tiene razón le sacaron el veneno donde le picaron y es cierto nos han percatado yo estoy dejando que se secara va a decir y ahora lo tengo al menos o sea que usted lo tenía ahí abajo para que se seque bien y usted puede usar eso si ay 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 disculpen mueron los pero no se hubiera dicho ok que le vamos a pedir una disculpa si disculpen ay si de eso si que disculpen verdad porque no sabía no sabía no sabía no sabía gracias ok gracias mamá carla de nada otra pregunta vamos a terminar con esto porque eso es todo si y se ríe y se ríe porque le sacaron la caja de vaca la patada no 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 tal vez por eso tal vez sí porque como don Macario ya es un poco mayor es lógico que en este momento no va a demostrar un poco su enojo tal vez cuando ya uno se va dice porque me lo sacaron tiene razón es verdad porque porque yo cuando me enojo así cuando yo sé que me están dando algo pues yo digo bótenlo pero al final yo digo mi guache para que me lo botaron ok que me iba a decir usted se recuerda bien de de no usted se recuerda cuando yo le entregué un frasco de medicina que ella le entregó donde se lo entregó ahí está el envase pero donde se lo entregó ya se lo terminó en el estómago le lo entregue ok acuérdese en donde fue antes le entregó aquí no no fue aquí en que parte a ver dígame a ver si acuerda no se acuerda no no se acuerda usted se acuerda cuando le dieron un plato de tostada de chomin aquí sí donde donde fue si se acuerda si se acuerda si se acuerda ah que bueno si entonces si quiere decir que tiene a veces hay cositas que se olvida es verdad cierto bueno porque usted no se quiere no quiere el cuarto ahí dígame cuéntame por qué razón dice usted que está muy alto dice por motivos como el de cuenta que el bendito está en su aire ajá desde que viene un bocino y que pasa el volcán y que pasa el volcán y que pasa el volcán y entonces ese no tiene raíz arriba ni nada ¿cuál no tiene raíz? si la casa la raíz se fue no digo que no pero ese es un cano no pero si una pared de bloc no tiene raíces no puede esa no le salen raíces ese solo es una ese solo tiene una este es un poste con varillas y cemento pero eso no le va a salir raíz y usted dice que tiene miedo porque se puede eh de quebrar un palo y le cae encima si pero si usted observa bien la casa aquí no hay ningún palo atrás no va a caer nada aquí está libre solo hay aire nomás pero como yo le cuente que por lo menos el puerto yo creo que el puerto no no ahí se va a hacer una el cuarto suyo va a ser separado solo usted va a poder entrar por eso se está haciendo otra puerta aparte si entonces ahí usted va a poder ingresar cuando ya sea terminado usted se va a dar cuenta va entonces usted se va a dar cuenta porque aquí va a tener un corredor y usted va a tener una rampa donde usted pueda subir pero no tenga miedo de eso de que la pared tiene que tener raíces se va a caer no se va a caer no hombre no 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 hombre aquí puede llover aquí se puede llenar se puede hacer un diluvio y esta casa no se va a caer porque o sea bueno no exageremos diluvio pero mas o menos este no es que como cuando pasa aire el siente miedo si el tiene miedo la casita él es pachita entonces luego dice en el nombre de dios que no levante mi lámina todo eso dice él va a ver a papas entonces y como realmente que él está acostumbrado con una casita pequeña ajá entonces por eso él me decía está muy alto ahí dice él está muy alto me decía son láminas me hubieran comprado para hacer una pues me das aquí sí le puedo dar él la quiere pequeñita es una pequeña o sea que usted o sea que usted quería solo bueno mire le vamos a decir una cosa cuando el cuarto esté terminado vaya si le gusta está bien sí y si no pues le vamos a hacer ese cuartito de lámina que sea como a usted le guste sí así es que le gusta pero su cuarto ya está porque ya casi se está terminando sí y ya tiene una puerta solo para usted usted va a entrar y salir ¿entienden? sí bueno hay que lo hacer ver cuando ya está terminado sí también estaba un poco confundido no sé yo no realmente como ojalá y sí verdad como realmente como ok bueno disculpe el inconveniente que estaba unido al video porque me entró una llamada como que me decía ah pues en yo antes yo decía también así porque como yo nunca he tenido casa así grande alta y como pasa muchos aires entonces pero como yo todavía no soy como a respecto al de mayor de él ajá entonces ni modo va que él se ha fijado los aires como pasa y él si es de que por ser tan alta si siempre se puede caer se puede botar encima así piensa usted sí ajá entonces como el costumbre de antes va es diferente es diferente pachitas las casas así de pequeñas pachitas entonces ni modo va que ese es que piensa él por él me decía él vos mi hijo me decía esa casa es muy alta para mí me decía ¿por qué no me haces favor en que sea una pequeñita aquí ve? solo para mí es una pequeñita yo creo que no están cajadas las láminas me decía pues mire, papá le dije yo eso solamente le dije yo con el mero jefe con los señores de por ahí donde están le dije yo hay que pedirle a Dios y después a ellos le dije yo y segundo le dije yo a estas personas que andan aquí le dije yo porque realmente yo quisiera pues no puede ser nada no puedo ser bueno bueno don francisco hasta aquí lo vamos a dejar nomás porque ya no estamos pasando de minutos ok ya aclaramos todo está claro entonces entonces aquí quiere decir que su hijo no es malo entonces para que no siempre le da su comida si le ha dado su comida su atolito todo eso bueno entonces fue una confusión ok amigos entonces me voy a despedir este vídeo y ya usted se acuerda de su papá pues todo bien don francisco todo bien doña marzo todo bien así que cualquier cualquier cosa cualquier duda cualquier comentario déjenlo aquí y si yo si tiene alguna pregunta déjenmelo y yo me voy a dejar saber nos vemos hasta la próxima muchas gracias nos despedimos adiós por fin sacó la mano ok adiós